Tomaba un medicamento que era metformina de mil miligramos, uno en la mañana. Yo fui diagnosticada en septiembre del año pasado. Tomé medicamento lo que fue septiembre, octubre y en noviembre dejé el medicamento. Uno de los principales síntomas fue que yo perdí alrededor de 8, casi 9 kilos. La pérdida de peso fue así como de la noche a la mañana. Acabando yo de ser diagnosticada, empieza uno a YouTube y a Google a volverse loco. Todo el programa superaron mis expectativas a más de lo que yo quería. No dejé de checar nunca mis niveles, me mantuve siempre en menos de 100, como dice el doctor. Antes de comer, la tomaba, al terminar de comer, lo máximo que me subía era 30, 35. Ahí fue donde yo empecé a ver que ya no necesitaba el medicamento y me sentía bien. Mi resultado de hemoglobina glicosilada 5.4, 5.2, 5.1. Como en enero de este año yo ya no tenía nada de síntomas. Gracias por enseñarnos tanto, por devolvernos la salud, la energía y las ganas de vivir. Yo soy Hilda, soy un salmón bihueli. La diabetes tipo 2 se puede revertir.